El senador de hecho, Ricardo Monreal, dice que esta decisión del INE de que ahora sean siete candidatas mujeres y ocho hombres estaría interviniendo justamente con la Constitución y hasta con la vida interna de los partidos políticos. El PRD, salvo a decir que era un atropello a los derechos políticos de los hombres, entonces preguntarle su opinión por eso, porque justamente su administración es la que contempla más mujeres en comparación con las pasadas. Sí, no nos metemos en eso. Es una situación que tienen que resolver el Poder Legislativo y el INE. Nosotros pensamos que se tienen que seguir abriendo espacios para la participación de las mujeres, nada más cuidar los procedimientos legales, pero es un asunto de los partidos y del INE y del Poder Legislativo, Cámara de Diputados y de Senadores. Y yo espero que se resuelva de la mejor manera posible. Pero sí estamos nosotros en lo que nos corresponde y en nuestra circunstancia, abriendo espacios para que cada vez haya más participación de mujeres. ¡Gracias!